Os vamos a presentar el proyecto Alexa Car. La idea principal del proyecto Alexa, o uno de los dos problemas que nos pedisteis que solucionáramos, es el poder valorar los coches del mercado de ocasión. Es decir, la idea es que el concesionario compra coches para venderlos y hay clientes que van allí a ofrecer el coche. Entonces hay que darle precio a ese coche. Precio para calcular también el margen del concesionario. Se da un precio de venta en función de cómo está el coche y a partir de ahí se calculan el precio que se le va a pagar al cliente que lo vende y el precio al que va a salir a la venta. Por parte del concesionario. Entonces propusimos también que cuando llegara el coche al taller fuera fácil recoger lo que son las características del coche. Y estas características las recogemos a partir de la matrícula que se hace de manera automática. Es decir, el coche llega al concesionario, una cámara le hace la foto. Entonces a partir de un modelo de Deep Learning se hace una lectura de los caracteres de esa matrícula y ya los pasa al sistema, al servidor. A partir de aquí lo que hace el sistema es comprobar si ese vehículo está en la base de datos del concesionario, con lo que ya tiene complementadas una serie de características y de historial. Y en el caso que no estuviera nosotros hemos recurrido a una API que mis compañeros respondrán más detenidamente que poniendo la matrícula, haciendo una consulta con la matrícula nos devuelve las características del vehículo. Como es posible que al usuario de la aplicación le aparezca una serie de formularios donde él puede consultar o puede activar el uso de los modelos, habrá información que la tendrá que rellenar en ese formulario. Los kilómetros actuales, con la fecha, para que esa base de datos se vaya implementando para otros futuros modelos que pueda haber de reparaciones o de detección de averías. Una vez tenemos todos estos datos, nosotros pasamos al segundo modelo que es el precio. Entonces, el usuario que con los formularios de la aplicación web solicita esa valoración y le devuelve un precio para servir. En lo que nosotros hemos dividido en tres partes, la parte que estaría de la aplicación, la parte que estaría colgada en Google Cloud, la parte de servidor y la parte de usuario. Entonces, con una serie de tareas programadas, haciendo uso del framework de Scrappy, Python, pues hacemos con Cloud Functions una consulta a estas tres páginas web. Esta consulta nos devuelve los datos en un CSV que lo dejaremos en Cloud Textorage. A partir de aquí, y a voluntad del usuario de la aplicación, puede demandar los datos actualizados porque estos datos, en principio, no tienen que ser a diario. Puede ser semanalmente o con la cadencia que el concesionario entienda que predice mejor los precios. En la parte de localhost del servidor, tenemos los tres modelos. El primero, que es el que nos permitirá convertir la imagen de la matrícula, una vez que la cámara la lea del vehículo, convertirlo a caracteres alfanuméricos. A partir de aquí, dentro de la parte del servidor, donde tenemos el backend de Flash y un frontend de Plotty, de Dash, que hace uso de Plotty y de Python. A partir de aquí, consultaríamos en la base de datos, que estaría aquí integrada. Si ese vehículo está ya almacenado en los datos del taller, si es un cliente que va habitualmente a hacer reparaciones, cambio de aceite, las tareas habituales o reparar la chapa. Y a partir de aquí, si no lo está, porque el cliente ha venido a venderlo, podríamos recurrir a la API de terceros para obtener esas características del coche. A partir de aquí, una vez ya tenemos identificado el vehículo, el usuario de la aplicación haría uso de toda esta parte de procesado para, mediante el modelo, obtener el precio. Llamaría a la aplicación Spark, que actualizaría, entrenaría, digamos, si es necesario, claro, en ese momento hacerlo. Él lo puede hacer a voluntad, ya se mostrará posteriormente, y obtendríamos el precio, que es lo que le indicaríamos al cliente, descontado los márgenes como precio de compra, en el caso de que sea un cliente que lo viene a vender, y en el caso de que se esté poniendo la página web para la venta o haya alguien interesado, pues se le aplicarían los márgenes comerciales. Y por otro lado, tenemos un tercer modelo que está en desarrollo, pero ya hemos tenido alguna muestra, que sería, mediante el histórico de averías del taller, predecir ese coche que nos ha entrado, y tenemos que valorar, pues, en qué área del vehículo puede detectarse la avería, que aquí también tendríamos que implementar si en los últimos meses ha venido hacer el mantenimiento. Bueno, pues, esta es la parte más conceptual de la presentación. Hola, soy Eusifio Ortega, y voy a presentaros la parte que hemos hecho en la nube. Como bien ha dicho Luis, decidimos tres páginas web en las cuales empezamos a obtener los datos para crear el modelo. Hemos decidido utilizar una Cloud Function para el tema económico, que sea lo más barato posible para el cliente. Y utilizamos una para cada página web que queremos sacar, obtener los datos. ¿Cómo obtenemos los datos? Pues, a través de una Cloud Schedule, habilitamos la estación de datos, que luego mandaremos a Cloud Storage. Y luego ya el programa consultará directamente. ¿Cada cuánto tiempo lo hacemos? Inicialmente, como los datos no son muchos, pues, lo hacemos diariamente. Pero eso puede ser cuando incrementemos el número de páginas web. Pues, lo haremos o semanalmente o incluso generalmente. Y esta es la parte de extracción de datos al grosor. En cuanto a los dos modelos principales, el primero de ellos es el reconocimiento de matrícula. Bueno, yo soy Álvaro Campillo, que no lo he dicho, he empezado ya así. Pero bueno, el primero es el reconocimiento de matrícula, que básicamente, cuando llegara el coche al concesionario, pues, haría una fotografía del mismo. Como todavía no tenemos la cámara y no teníamos, pues, cámara para hacerlo, pues, simplemente subimos una foto hecha con el móvil, etcétera, etcétera. Y mediante técnicas de segmentación, se extrae la zona donde está la matrícula de la foto. Y a partir de más segmentación, se extraen cada una de las letras o dígitos de la matrícula. Luego, estos dígitos y letras, pues, se envían al modelo para que lo reconozca y nos devuelva, pues, la matrícula ya en texto. Con esta matrícula, pues, se harían las consultas necesarias, tanto en la base de datos, y si no estuviera el coche en la base de datos, se consultaría a esta API de terceros que os hemos mencionado antes. Si puedes pasar ya, gracias. En cuanto al segundo modelo, bueno, pues, para la limpieza de datos, hemos hecho lo que se suele hacer normalmente, la eliminación de los NA, la categorización de las variables no numéricas, la búsqueda de outliers, valores extraños, no solo por la visualización de datos per se, sino también por las características del concesionario, por así decirlo. Puesto que decidimos, pues, quitar los coches que costarán más de 50.000 euros, porque pensábamos que un concesionario de este tipo no estaría tan dentro de estos coches. De estos coches, así mismo como aquellos coches que eran demasiado antiguos, que ya igual pertenecían más a otro mercado. Y finalmente, pues, hacer un poco de ingeniería de features, y esas son las variables, vamos, las que aparecen en la tabla, son las variables con las que nos quedamos, no voy a andar sobre ellas, porque si no nos llevaría más tiempo. Entonces, os explico un poco la parte de la selección del modelo. Si puedes, pues, probamos varios modelos, y estos fueron los que mejores resultados nos dieron, o los que mejores resultados obtuvimos. Finalmente, decidimos fijarnos en la accuracy, tanto en el training como en el dataset, en la validation, y elegimos el modelo Random Forest, porque era el que mejor eficacia mostraba, tanto en uno como en otro, y menor discrepancia entre uno y otro había.